El Manchester United cosechó una nueva derrota ante el Manchester City y varios jugadores de los Red Devils han salido mal parados. Uno de ellos es Alexis Sánchez. El delantero salió de suplente en el derbi y apenas aportó nada. Ole Gunnar Solskjaer decidió sacar en el 83 al chileno cuando el equipo perdía por 0 a 2. Buscaba una reacción. Sin embargo, Alexis solo tocó la pelota una vez, en el centro del campo, en los 12 minutos que estuvo sobre el césped. Algo que fue tendencia en redes sociales. Esto le costó al club inglés más de 86.000 euros. Alexis Sánchez, a player signed to stop a rival getting at him, reportedly gets a 75 libras appearance fee on top of his 400 libras weekly wires. That got you one touch tonight, Manchester United. Daniel Storrey, arroba Daniel Storrey 8-5. April 24, 2019 Alexis Sánchez definitly has to put down as the greatest fraudster in history. E-collects 400 libras weekly plus an additional 75 libras for any appearance MX. Do the still ends up with one single touch. Pathetic. O, April 24, 2019. El United sigue en depresión, casi fuera de las opciones de jugar la Champions. El delantero no está pasando por un buen momento, y se habla de que podría salir del club en el próximo verano. Una sorpresa ya que hace poco más de un año que fue el fichaje estrella en Old Trafford, por el que se pagó 48 millones de euros al Arsenal. Alexis cobra 400 euros semanales y el mejor pagado de la Premier. Let's block a this, why? Let's block a this, why? We won't block a this yet, we will crime a this. Let's block a this, why? Let's block a this, why? Let's block a this.... Inaudible 50 minutes of the new ones. Let's block a this, you can even run for aana Tort 401 oririe, and I'm inaudible for writ try. Gracias por ver el video.